Todos los equipos que trabajan en el campo se han manifestado en contra de este proyecto de urbanización que afectaría fuertemente sus actividades laborales. Bueno, con respecto a la propuesta de la construcción de barrios dentro de la universidad, buscarle alternativas para que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a la vivienda propia, pero que no sean en desmedro de la universidad pública. Los lugares naturales son espacios importantes en el medio de un centro urbano porque no es fácil encontrarlos y brindan muchos servicios ecosistémicos y entonces por eso es importante conservarlos. No queremos una contraposición ahí entre quienes necesitan acceder a una vivienda y entre quienes pensamos que este no es el sitio para hacerlo. Porque así como nosotros realizamos tareas desde hace muchos años aquí, hay una cantidad enorme de grupos que también realizan sus actividades y cercenar una parte de ese terreno es cercenar el futuro de desarrollo del campo experimental como lugar para realizar actividades de investigación y de extensión. La universidad es de los egresados y de los alumnos que están actualmente y de los que van a venir en el futuro. Si nosotros empezamos a fraccionar el terreno por una cuestión del derecho a la vivienda, que es real, hay que ver qué va a pasar, no sé, en 50 años más, o en 100, o en 150, o 200, o 500, o 1000, como tienen algunas universidades del resto del planeta. Imagino que quedará así de chiquitita. Eso no hay que perderlo de vista.